5 autos con los repuestos más baratos El primero de ellos es el Chevrolet Sale Un auto bastante simpático pero lamentablemente también tiene sus puntos en contra Es también uno de los autos más peligrosos y con menos estrés de seguridad que se les ha dado a un vehículo en los últimos tiempos Es más, por largos años este auto fue considerado uno de los vehículos también menos recomendables en el tema de la seguridad Porque era de los más peligrosos que existía y que podías comprarte Pero aún así es noto que mucha gente estuvo pues comprando, comercializando, adquiriendo Y pues los años pasaban y los kilómetros se recorrían y pues la gente tenía que buscar repuestos Porque a pesar de que sean autos bastante duraderos y resistentes Independientemente si sean buenos o no en el tema de pues la seguridad Son vehículos que tienen sorprendentemente amplio stock de repuestos Este es un auto del segmento B presentado en el año 1998 y tiene actualmente 3 generaciones consigo Y es fabricado según fuentes oficiales, lo que he visto yo, en China, en la India, en Colombia y en Ecuador Es un sedán de 4 puertas, tracción delantera y motor transversal de 1400 centímetros cúbicos y 103 caballos de fuerza Sus repuestos son extremadamente baratos no solamente porque son genéricos y cualquier otra marca los podría utilizar Sino que también hay un amplísimo stock de repuestos ya que muchos de ellos se fabrican en la propia América Latina Es decir, este auto comparte pues repuestos infinitos con muchísimos otros autos Son piezas genéricas, son piezas que muchos otros vehículos del mismo precio, miles y miles de modelos utilizan Y pues por lo general se pueden encontrar de una manera muy fácil Por ejemplo, la bomba de agua, la bomba de gasolina, no son específicas para este auto Sino que son genéricas para muchos otros más Focos, suspensiones, inclusive las transmisiones manuales son fáciles de arreglar Y es por eso que sí, para mí que en este video es excepcionando Dejando de lado por un momento la seguridad de una manera pues un poquito menos estricta Puedo recomendarte el Chevrolet Sale en el tema primordialmente de que se está buscando repuestos baratos Es un solo comentario, jamás te recomendaría o te incidiera a que lo hagas, a que lo compres Porque realmente es un vehículo que carece de mucha seguridad Pero pues es un grato lugar ponerlo aquí pues porque yo lo he visto de primera mano Y sus repuestos son realmente baratísimos Es una fracción de lo que cuesta cualquier otro vehículo pues De la mejor gama a una marca que se dedica a traer autos pues realmente buenos Otro auto que tiene realmente muy pocos repuestos caros Es más, creo que no existen repuestos caros para este vehículo Es el Hyundai i10 Porque además también de que se ve increíble, se ve chévere También usa repuestos muy genéricos en gran cantidad Bombas de gasolina, bombas de agua, correas, fijadores, luces, focos, suspensiones Todo es genérico, no solamente es tan específico del Hyundai i10 Ni mucho menos, es un vehículo que comparte también muchos repuestos con otros vehículos Y no solamente me refiero a vehículos del conglomerado Kia y Hyundai Sino que además también me refiero a muchos otros vehículos que podemos encontrar afuera Tanto Chevrolet, tanto Toyota, tanto Nissan, tanto Suzuki, Mitsubishi Entre otros que también utilizan en cierto momento y en cierto segmento Piezas, repuestos, bastante genéricos en verdad Y que puedes acoplarlo a cualquier vehículo Entonces esto lo hace más grato tenerlo porque es baratito, es económico, es fácil y rápido de reparar No necesariamente lo tienes que llevar a la casa oficial para sus repuestos o sus servicios Y eso es una gran noticia para muchas personas fanáticas del ahorro Y que realmente al momento de buscar una pieza no quieren gastar mucho Porque muchas veces es tonto pagar tanto por un vehículo Pues por ejemplo, uno del segmento A que estamos viendo en este momento Que está muy costoso de mantener porque no tiene sentido Otro auto que tiene una gran cantidad de repuestos es el Toyota Agia Este es un automóvil del segmento A fabricado desde el año 2011 Es un hatchback de 5 puertas, tracción delantera, motor transversal de 1000 cm3 Con tecnología VVTi, 65 caballeros de fuerza y 3 cilindros Es el auto más barato de Toyota, por lo menos lo que yo sé y tengo la información oficial En América Latina Y pues incluye transmisiones manuales o automáticas dependiendo de las necesidades del cliente Evidentemente si te lo consigues con transmisión automática va a ser un poquito más costoso Si te lo consigues con mejor equipamiento o con este parachoque delantero deportivo También va a ser un poquito más costoso Pero también existen desde las versiones más básicas que está viendo en pantalla Pues que incluye lo más básico así que vale entre 9000 y 10000 dólares a este vehículo Que tiene un precio bastante interesante Este vehículo es un auto interesante Realmente de comprar mucho habitáculo Realmente bastante Unas puertas generosas en comparación al diámetro general del vehículo Y yo creo que pues también gracias a que es Toyota Gracias a que Toyota se dedica especialmente en los lugares donde realmente tiene mucha presencia Este vehículo y en general todo su alineamiento En llenar el país La región de repuestos para que la gente pues se sienta confiada Los precios se abaraten de sus propios repuestos Aún así Toyota sigue ganando Repito Toyota sigue ganando Solamente que es extremadamente fácil conseguir un repuesto para Toyota En comparación a un repuesto de Mazda o un repuesto de Honda Y eso que es más fácil lo hace ser todavía más barato Porque no existe pues tal demanda que pueda acaparar absolutamente todos los repuestos de un Toyota Sea el que sea Pero el Toyota Agia es especialmente barato Porque sus repuestos, sus elementos son más básicos que lo de un Toyota regular Así es muchachos Sus repuestos son más genéricos Así como el Hyundai i10 Así como muchos otros vehículos que podemos encontrar Usa repuestos genéricos que puedes encontrar en miles de marcas Y se fabrican primordialmente en América Latina Que no necesariamente son originales de Toyota Pero pueden hacer un muy buen trabajo de mantenimiento y de repuestos Para un vehículo tan sencillo y tan simple como este Así que a pesar de que en la casa oficial sea barato mantener tu Toyota Agia Porque si es bastante económico Porque sus precios no pueden ser muy costosos Si aún así quieres gastar menos dinero Puedes buscar el repuesto entre comillas alternativo genérico de esta parte del mundo Sin ser japonés o sin ser chino o sin ser coreano Y podrías llevarte pues una gran sorpresa en cuanto a precios y mantenimiento Otro auto que también tiene repuestos muy numerosos y también bastante económicos Es Nissan March Este es un automóvil del segmento B Producido desde el año 1982 Cinco generaciones junto a nosotros Y la última de ellas se presentó en el año 2016 Con un facelift en el año 2019 Incluye un motor 1000 centímetros cúbicos 98 caballos de fuerza Que resalta por su simpleza y facilidad de mantenimiento Pero contrasta con la gran cantidad de tecnología Que le agregó al modelo actual A la última generación La empresa Nissan Este vehículo no te puede ni mucho menos Te debe ahuyentar ni asustar Ni menos sorprender Por la cantidad de tecnología que esta nueva generación tiene Debajo de ese capó tenemos este motor Que ya tiene como 15 años junto a nosotros Que bien no es el mejor en cuanto a potencia No es el mejor en cuanto a economía de combustible Ni mucho menos a emisiones Sus repuestos son más que regalados Son realmente fáciles de conseguir Y los puedes importar si quieres desde Amazon O los puedes comprar directamente en tu tienda oficial de Nissan O inclusive también puedes buscarlo en la propia calle Todos los países de América Latina tienen un lugar específico Donde se venden muchísimos repuestos de autos Y pues ahí se pueden conseguir de este vehículo especialmente Y además venden sus generaciones pasadas De una manera muy fácil De una manera muy barata De una manera muy accesible Este auto tiene la misma mecánica antigua Que para muchos fue algo muy malo Para los fanáticos Para los entusiastas automotrices Dijeron que insulto Que Nissan March venga con la misma mecánica de hace 15 años Que pues realmente no está tan buena Para hacer así un vehículo 2022-2023 Pero en temas pues de repuestos De facilidad para encontrarnos Y de precios que se van cada vez más abajo Cuando te consigues uno de estos Porque realmente sus repuestos son como cualquier otro Super genéricos y super generalistas Te puedes encontrar un auto que si tú estás buscando Y te dan miedo Puedes conseguir repuestos para tu auto Una opción excelente Y el último vehículo es el Toyota Etios El Toyota Etios es un automóvil del segmento B Lanzado en el año 2010 con motor 1500 centímetros cúbicos 98 caballos de fuerza Motor delantero transversal Y tracción delantera Tiene versiones hatchback de 5 puertas Y sedan de 4 puertas más maletero Se fabrica específicamente en la India En Brasil e Indonesia Llega al mercado latinoamericano Recién a partir del año 2013 Las principales quejas a nivel regional Sobre este vehículo Es que es un auto ruidoso Y mal armado en general En el apartado de seguridad El Etios se lleva por lo general 4 estrellas de seguridad Según la Latina NECA Por sus bolsas de aire Control de tracción Y barras de seguridad Reforzada para los impactos laterales La sencillez y robustez De los componentes mecánicos del Etios Hacen de él un vehículo fiable Y extremadamente recomendado Para quienes usan todos los días Su auto en trayectos citadinos largos En parar En frenar los semáforos Y goza también de excelente calidad Con respecto al suelo Cosa que también protege al auto De golpes en la parte baja ¿Es un vehículo bonito? No ¿Es un vehículo bien hecho y bien armado? No ¿Es un vehículo con buena calidad adentro? Tampoco Pero sus repuestos son extremadamente baratos Y su calidad mecánica y de ingeniería Es insuperable Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!